En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, dio a conocer que la construcción privada en Nicaragua disminuyó desde el cuarto trimestre del 2022 en un 18.7%. En el cuarto trimestre de 2022, los resultados de la encuesta de la construcción privada muestran que el área efectivamente construida registró disminuciones de 18.7% en términos interanuales y de 6.6% en promedio anual, señala el INIDE. A través de un comunicado, la diócesis de Estelí confirmó el secuestro de los sacerdotes Pastor Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez bajo el término de requisición policial en el marco de una supuesta investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas diocesana de Estelí. Fueron trasladados a Managua a una de las casas de formación de la iglesia mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas diocesana de Estelí. Sabemos que están bien en su integridad física, pero a la orden de las autoridades del país señala el comunicado sin explicar cómo saben que los curas están, entre comillas, bien. El Consejo de Ministros de España ha aprobado en su reunión de este martes la nacionalización de otros 15 opositores nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega. Estos 15 opositores se suman a los 14 nicaragüenses que obtuvieron la nacionalidad española el pasado 12 de mayo como parte de un proceso para acoger a los nicaragüenses a los que Ortega declaró apátridas por supuestos actos de traición a la patria. Según las cifras de la dictadura, en una semana entre el 13 y el 19 de mayo, la Dirección General de Migración y Extranjería entregó a nivel nacional un total de 13.655 pasaportes, además de otros certificados migratorios, informó este lunes la institución. En ese periodo, Migración informó haber realizado 78.000 servicios a ciudadanos nacionales y extranjeros, evidenciando el éxodo de nicaragüenses debido a las condiciones del país. Y en el ámbito internacional, el gobernador de Florida, Estados Unidos, el republicano Ron DeSantis, anunciará este miércoles junto al empresario Elon Musk en Twitter su candidatura a las primarias republicanas con vistas a las presidenciales de 2024, informó este martes el canal Fox News. Fuentes cercanas confirmaron a Fox News que DeSantis comparecerá a las 18 horas del este estadounidense junto con Musk en Twitter Space y allí hablará de su candidatura, señaló el medio. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Hablando de esta última información, que es de última hora, lo del gobernador Ron DeSantis acá en la Florida, que ha anunciado Elon Musk, el multimillonario dueño de Twitter y de Tesla, ha anunciado que mañana DeSantis va a estar en un space acompañándole y que va a ser en ese momento en el que va a hablar de su candidatura para la presidencia de la república. Esto, lógicamente, alborota mucho más el avispero político acá en los Estados Unidos porque los republicanos se van a tener que debatir en unas primarias entre DeSantis y el expresidente Trump, que son, de acuerdo a las encuestas, los dos candidatos que tienen mayor preferencia, aunque hay que decir que en la medida que avanza el tiempo, Trump le saca más ventaja a DeSantis. En lugar de que se acorte la distancia, le va sacando más ventaja, de acuerdo a las últimas encuestas. Fíjense bien, el expresidente Trump, el año pasado, a fines de 2022, estaba solamente 10 puntos por debajo de, o mejor dicho, Trump estaba 10 puntos encima de DeSantis, 40 contra 30 puntos. Eso en noviembre y diciembre del año pasado. Una encuesta reciente de hace 15 días realizada por Victory Science indica que Trump tiene una gran ventaja, no de 10 puntos sobre DeSantis, sino que estaría en 46,6% a favor de Trump y 21,6% a favor de DeSantis. ¿Qué puede ocurrir? Se acuerda a los que analizan los asuntos políticos acá. Una vez que DeSantis lanza la candidatura oficialmente, puede ser que los números varíen a su favor, no para alcanzar a Trump, pero sí para recortar la distancia. Ahora, hay quienes desde el Partido Republicano ponen sus esperanzas en DeSantis porque son anti-Trump dentro del Partido Republicano. Pero la distancia, al menos esta última, estamos hablando de 24, 25 puntos de diferencia entre Trump y DeSantis. De nuevo, DeSantis no ha lanzado su candidatura. Se ha especulado todo este tiempo y cuando se le ha preguntado, ha dicho que no es el momento, que no estaba pensando en ese momento en lanzarse. Pero todo lo que ha venido realizando DeSantis en los últimos meses, entre ellos una gira a Japón con la camisa de candidato, lógicamente, ha anunciado que lo que va a ocurrir efectivamente mañana, según Elon Musk, el multimillonario dueño de Twitter y de Tesla. Hay quienes también dicen que hay que empujar a Trump y DeSantis a unirse, en este caso Trump como presidente y DeSantis como vicepresidente. Yo no creo que ocurra eso. Yo no creo que ocurra eso porque ahí están dos, diría, alter egos chocando entre sí y vamos a ver qué ocurre más adelante. Vamos a esperar qué dice DeSantis mañana, pero ya el adelanto ya es alborotado, como decimos, el avispero acá en Estados Unidos. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. Para iniciar, quiero recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau, esa es su opción. Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau. Definitivamente que usted debe estar tranquilo si pone su caso legal migratorio o migratorio legal en las manos de los mejores. ¿Cómo lo hace? Marcando el 305-613-6409 o escribiendo a oviedo13 arroba gmail punto com. Lo puede representar en una corte de inmigración, en una corte estatal, federal, corte suprema de justicia, puede ayudarle con temas de asilo político, temas de reunificación familiar, temas de permisos de trabajo, todo lo que necesiten en temas migratorios, American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes. Que no se le olvide, por favor, porque estaría usted descansando en las mejores manos. Definitivamente. Ayer se me olvidó comentar, no se me olvidó, no me dio tiempo de espacio, el espacio no me dio para comentar esto. Brooklyn Rivera, quien es líder de la organización Miquito Yatama, dijo el viernes pasado que hace una semana o así una semana había regresado a Nicaragua. Recuérdese que a Brooklyn Rivera se le negó la entrada después de que participó en un foro ante las Naciones Unidas y denunció la persecución que hay en contra de los afrodescendientes y en contra de una de sus coterráneas que ha tenido que quedarse fuera también por denunciar ante los organismos de derechos humanos las tropelías del régimen. Mediante un video en la Alianza Mesoamericana de Pueblos, Rivera dijo que existe una orden migratoria en su contra para no permitir el ingreso a Nicaragua por razones injustificadas. ¿Es diputado todavía Brooklyn Rivera? Extrañamente es diputado y quiero recordarles que fue destituido o desaforado por los mismos andinistas en el 2016 o antes del 2016 porque supuestamente es quien lidera a un grupo de los que se toman tierras y se ponen de acuerdo con los colonos en allá en los territorios del Caribe para traficar con tierras valiosísimas y por tanto en aquel momento lo destituyeron como diputado pero volvió a ser diputado electo supuestamente por la población nunca lo llevaron a ningún juicio entonces a mí honestamente siempre me ha dado desconfianza este tipo dijo Brooklyn Rivera había una orden de impedimento migratorio de viajar a través de la línea aérea y tuve que buscar otras opciones de regresar al país porque yo tengo responsabilidades de liderazgo con el pueblo y la organización Yatama y también tengo mi trabajo en la asamblea legislativa estoy seguro desde hace una semana en la Mosquitia acá en Nicaragua porque este es mi territorio yo soy del pueblo misquito como dije y tenemos tradición intercambio vínculo familiares con el pueblo misquito que está en Honduras para nosotros no hay fronteras dijo Rivera añadió que su llegada a Nicaragua por el territorio de la Mosquitia no es ilegal al contrario es un derecho internacional que tienen los pueblos indígenas de estar en sus lugares de origen y circular libremente según lo estipulado en el convenio número 169 de la organización internacional de trabajo sobre pueblos indígenas y tribales ustedes a ver miren para mí ningún nicaragüense que es expulsado del país por orden de la dictadura es algo que hay que aplaudir nunca nunca ninguno por muy mal que me caiga a mí personalmente pero eso no me quita amor cariño no quita conocimiento ni raciocinio a ver solamente póngase a pensar voy a voy a mencionar un nombre cualquiera póngase a pensar que de pronto cuál de los muchachos que ha sido bueno alex hernández alex hernández que venía en el avión de los 222 que fue excarcelado y fue desterrado y después le quitaron la nacionalidad ok de repente alex hernández se le ocurre meterse en nicaragua por la mosquitia es que tenés que ser misquito me suena muy raro esto yo le aseguro que cualquier nicaragüense de los que han sido desterrados si se llega a atrever a volver a nicaragua por cualquier ruta es capturado y llevado o al chipote o es sacado empujones o a patadas del país entonces a mi no no le dice que si ni están en el territorio de la mosquitia que comparten los pueblos indígenas pero está en la mosquitia de nicaragua porque la mosquitia la comparten con honduras entonces dicen está desafiando a ortega a mi no me suena un desafío me suena más a una de esas cosas que después se nos van a olvidar va a volver a la asamblea porcina van a decir o no pero como se va a presentar vos sos loco mejor que esté ahí trabajando no esperame un momentito esperame un momentito esperame un momentito con este tipo de personas que han traicionado una y otra vez al pueblo nicaragüense porque déjame decir una cosa se acuerdan de la coalición nacional ¿verdad? se acuerdan ahí estaba Yátama ahí estaba George Enrique ahí estaba supuestamente este tipo y resulta que después este mismo que tienen ustedes en pantalla votó a favor de Campbell para que quedara como magistrado del circo electoral al servicio de Ortega y de Murillo ¿cómo será eso? entonces a mí esto de que está desafiando al régimen a mí no me suena no me suena tan desafiante me suena compadre hablado para que de pronto se nos olvide y él sí quedó adentro y el resto de nicaragüenses no podemos volver por lo menos eso es lo que yo creo no me termina de convencer y repito no es que yo quiero que estén desterrando y desterrando y desterrando pero me suena muy extraño este capítulo me suena muy extraño diría yo increíble para decirlo con la palabra correcta esto es increíble que entra el estilo de las películas escondido ¿verdad? y se oculta en la selva de la mosquitia y que anuncia además que está ahí dentro y no lo capturen y que no pasa nada con él o sea es cosa bien rara ¿no? y uno debe en esta siempre película la máxima piensa mal y acertará piensa mal y acertará muy raro muy raro además de nuevo ha sido aliado del frente sandinista desde siempre se dijo que en algún momento fue de la resistencia o anduvo en contra del frente sandinista igual que este manfago que son es que estos son delincuentitos o delincuentotes que trabajan en el Caribe que se aprovechen de la gente ¿verdad? y pasan estas cosas mágicas extraordinarias con ellos entró al estilo de las películas nadie lo ve nadie sabe dónde está pero está en Nicaragua lo anuncia públicamente y no pasa nada con él eso ya a lo mejor es mentira pues habría que ver si está en Nicaragua y dice que está trabajando por la población pues debería aparecer en público en algún momento ahí en la mosquitia ¿no? yo por lo menos tengo enormes reservas sobre este episodio por otro lado me ha sorprendido este comunicado de la de la diosa de Estelí no porque confirme lo que se informó relacionado al sacerdote pastor Rodríguez Benavides sino porque el lenguaje que se utiliza en el comunicado a mí hasta me hizo dudar en la mañana será noticia falsa manipulado pero no es real dice el comunicado que no solo es el pastor el sacerdote pastor Rodríguez Benavides hay otro sacerdote que está secuestrado y que lo trasladaron lo trasladaron de Estelí a Managua porque la dictadura sin ser ocurrió no, no, no lo que pasa es que lo que hace la diosa de Estelí es informar que no solamente había uno sino que ayer porque al sacerdote pastor Rodríguez lo secuestraron el sábado por la noche el otro fue ayer al otro que se llama Leonardo Guevara Gutiérrez bajo el término de requisición policial o sea requerimientos requerimientos para una supuesta investigación sobre asuntos administrativos de la extinta cárita diosesana de Estelí dice la diócesis de Estelí por este medio informa a todos los feligreses y hombres y mujeres de buena voluntad que el padre pastor Eugenio Rodríguez Benavides párroco de la parroquia Divina Providencia de Jalapa y el padre Leonardo Guevara Gutiérrez párroco de Catedral de Estelí han sido requeridos por la policía nacional el sábado 20 y lunes 22 de mayo respectivamente dice fueron trasladados verdad para una aquí el término es donde dicen y trasladados a Managua a una de las casas de formación de la iglesia mientras dice fueron el sábado 20 y lunes 20 de mayo respectivamente y trasladados a Managua a una de las casas de formación de la iglesia mientras transcurre el tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta careta dioscesana de Estelí sabemos que están bien en su integridad física como lo saben a ver primero a ver ponme la cámara por favor gracias o sea la gente que escribió este concurso le decía yo que parecía me parecía esta noticia falsa sabemos que está bien el que le escribió o quienes lo escribieron o quienes lo redactaron y lo aprobaron sabrán lo que es estar en una requisa en una en un secuestro bajo esa presión bajo esa tortura sustraído de tu sitio natural de tu juez natural para llevarte o del porque en cualquier momento lo que te corresponde es que sea ahí en Estelí que te dejan secuestrado aunque sea injustamente pero ahí hasta Managua entonces en Managua pónganme en el comunicador ahora dice sabemos que están bien sabemos que están bien en su integridad física si o sea pero como lo saben ya lo vieron o les dijeron o les dijeron desde el chipote que están bien y se lo creyeron dice pero a la orden de las autoridades del país agradecemos a todos ustedes su preocupación y su cariño por ellos y por todos los sacerdotes al tiempo que les rogamos acompañar este proceso con sus oraciones y en calma evitando aquí una chifleta de muy mal gusto ¿verdad? evitando hacerse eco de cualquier información tergiversada y tendenciosa que crea un clima de mucha intranquilidad y sus obras déjenme preguntarle una cosa a quienes escribieron este documento pónganme en pantalla por favor evitando hacerse eco de cualquier información tergiversada que crean clima de mucha intranquilidad y sus obras tendenciosa déjenme preguntarle una cosa a los que hicieron el comunicado ¿qué de lo que dijimos los medios de comunicación desde el sábado hasta ayer es mentira si más bien confirman y amplían ustedes con otro sacerdote o sea yo no entiendo esto por eso me pareció que ¿quién habrá escrito? ¿lo habrán escrito en el Carmen? no sé extraño esto pero eso en la mañana cuando lo miré ¿verdad? dije yo que extraño este comunicado pero me fui a la página para ver si estaba en la página del Facebook y era el Facebook oficial de la diócesis de Estelí pónganme el comunicado por favor en la pantalla es que evitando hacerse eco de cualquier información tergiversada y tendenciosa que crea clima de mucha intranquilidad y sus obras o sea ¿qué es qué de lo que se dijo antes de ayer o de hoy a la madrugada cuando apareció este documento es falso está tergiversado o alterado no está secuestrado el padre pastor Eugenio Rodríguez Benavides está secuestrado después dice la diócesis se preocupa por los fieles que se verán impedidos de su vivencia sacramental en las parroquias afectadas mientras dura este proceso y se compromete a asistirles en la medida que muestra que nuestras fuerzas lo permiten es decir hay algunos sacerdotes que van a hacer el trabajo o van a estar en lugar de los que fueron secuestrados pero a mí este comunicado me ha dejado así como como un como un sabor extraño no sé quién está y quién está a cargo de la diócesis porque Monseñor Álvarez era el administrador no sé quién no sé o sea ignoro esto quién está el tema es que lo que más lo que más me llama la atención de todo el documento es están bien en su salud física dice sabemos o sea sabemos estamos seguros nosotros los vimos nosotros estamos claro no estamos mintiendo sabemos que están bien en su integridad física ¿qué le dijo? ¿lo vieron ustedes? o le dijeron en el chipote cuando llamaron miren tranquilos que están bien no les ha pasado nada y eso es creíble viniendo de gente que tortura todos los días que persigue todos los días y que tortura opositores cuando los tienen de frente sin ningún miramiento sin ningún problema yo no no entiendo de verdad estoy sorprendidísimo con este documento sobre todo por el tono parece que lo escribieran en el Carmen dicen esto es lo que van a decir estamos de acuerdo entendieron ah bueno ahí va o sea y la chifleta a los medios de comunicación que es una cosa de lo más baja porque de nuevo yo pregunto a la gente que escribió este documento que de lo que dijimos hasta ayer en la noche está tergiversado y está tendencioso también ustedes confirman y agregan a la información que habíamos dado una cosa extraña qué cosa no están confirmando pero están diciendo a ver ellos confirman la información pero tratan con un lenguaje que para nada les va a servir otra vez si lo que quieren es caerle menos mal a la dictadura con un lenguaje almibarado y con algunos adornitos están equivocados no es la fórmula porque no ya está probado que no no tiene efecto eso díganme no sé yo no sé no sé si habrá otra otra mano desde la desde la arquidiócesis de Managua desde la conferencia no tengo no tengo cómo confirmar eso no sé no lo tengo pero es una información que me ha me ha intrigado me ha intrigado porque el término o los términos que utilizan el lenguaje el tono que tiene el comunicado es sumamente extraño sumamente extraño sí bien y hablando siempre de comunicados hablando de la conferencia episcopal hablando del silencio que se guarda alrededor del obispo de Matagalpa monseñor Orlando José Álvarez que parece que es un delito mencionarlo en las misas es un delito en Nicaragua es un delito mencionar a monseñor Orlando José Álvarez en cualquier eucaristía no sé en base a qué pero se ha convertido en un delito hasta el punto que ninguno de sus hermanos quiere mencionarlo el sacerdote venezolano Luis Toro que es famoso en las redes por emitir sus mensajes a través de las plataformas digitales reflexionó sobre la situación del obispo de Matagalpa escuchen lo que dijo el obispo de Nicaragua Rolando Álvarez una luz que se puso encima de la mesa que hicieron con él lo metieron en la cárcel para apagar esa luz y yo pregunto y es que no hay más obispos en Nicaragua que levanten la voz pero prefieren prefieren estar debajo de la mesa y yo es que no hay más sacerdotes en Nicaragua que le levanten la voz sí pero están metidos debajo de una olla escondidos por miedo a que les maten y que sabe sabe qué decir maestro no le tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma pregunta que nos hacemos nosotros también y me dice una de mis seguidoras acá Luis está hablando de gente que está en Nicaragua y no en Estados Unidos sí me gusta esa reflexión es cierto pero que es lo que dijo el padre Luis Toro no tengan miedo pónganme de nuevo por favor primer bite escuchen por favor es una reflexión de un sacerdote venezolano sobre la situación de Monseñor Álvarez y el silencio de los otros obispos de Nicaragua y de otros sacerdotes también el obispo de Nicaragua Rolando Álvarez una luz que se puso encima de la mesa ¿qué hicieron con él? lo metieron en la cárcel para apagar esa luz y yo pregunto ¿y es que no hay más obispos en Nicaragua que levanten la voz? pero prefieren prefieren estar debajo de la mesa y es que no hay más sacerdotes en Nicaragua que levanten la voz sí pero están metidos debajo de una olla escondidos por miedo a que les maten ¿sabe qué dice el maestro? no le tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo pero no el alma o sea el que habla la verdad el que denuncia la injusticia el que predica la luz del evangelio es como una luz encima de una mesa pero hay otros que quieren estar debajo de la mesa no lo digo yo lo dice un sacerdote venezolano que reflexiona sobre lo que pasa en Nicaragua no lo digo yo lo dice alguien que está a la par y no me digan que el sacerdote tampoco tiene que porque Venezuela también vive una situación muy complicada con otra dictadura pero el padre Luis Toro no se reduce a preguntar por los obispos de Nicaragua le dicen los del mundo y ustedes en el mundo ¿qué están haciendo? por Monseñor Álvarez y también dice que el comunismo disfrazado de socialismo avanza y avanza porque no hay voces que lo denuncien y que los obispos y los sacerdotes tienen que denunciarlo aunque les digan que se están metiendo no deben en política los sacerdotes dicen si nos podemos y si debemos de meternos en política escuchen y que triste ¿no? un obispo y los demás obispos del mundo callados uno que otro por allí dicen una cosita pero sin mucho problema ¿por qué? por ejemplo el comunismo está invadiendo América y no solamente América y se está imponiendo por todos lados porque los obispos se callan la boca no le dicen a Pablo para que no le digan que se están metiendo en política porque los curas no se pueden matar en política y es verdad pero meterse en política es que un cura se meta gobernador alcalde o se meta presidente meterse en política no es que un cura le predique a un político el cura tiene que predicarle a los políticos y decirle que es lo bueno y que es lo malo eso no es meterse en política y para quienes confunden la chicha con la limonada me gusta mucho como habla el padre Luis Toro no confunden la chicha con la limonada le dicen los ignorantes escuchen por qué porque es como un sombrerazo a la lora cállese hombre hablar hablarle a los políticos eso no es problema eso no es malo eso no está prohibido tenemos Jesús Dios vaya a predicar en el evangelio a toda criatura pero los ignorantes dicen que los curas no tienen que meterse en política no confundan la chicha con la limonada escuchan cantar el gallo y no saben dónde los sacerdotes tenemos que hablarle a los políticos y decirle no sean corruptos decirle a los políticos las cosas que van en contra de Dios no es aceptable es detestable los valores cristianos son los primeros que hay que colocar por delante en alto eso es ser político no eso es ser una luz encima de un candelero o encima de una mesa y no abajo de la olla o debajo de la mesa creo que la reflexión del padre Luis Toro padre venezolano sacerdote cura venezolano es algo que debe quedarnos en la mente y en el corazón sobre el papel que debe jugar alguien que asume un rol de liderazgo espiritual hasta ahí me quedo y me quedo ahí porque lo demás de lo que yo pienso de esto ustedes lo saben aquí yo he propuesto que la conferencia episcopal vaya le pida a los dictadores así con ese lenguaje como el del comunicado si almibarado con florcitas y con adornos que si pueden ver a su hermano Rolando Álvarez y llevarle la comunión han hecho algo no porque no lo hacen pues porque prefieren estar por debajo de la mesa en lugar de estar encima de la mesa irradiando luz no lo digo yo lo mencionó y me parece que es importante que la explicación y la reflexión venga casualmente de un sacerdote que no es nicaragüense pero que está pendiente de Nicaragua y que pregunte ¿dónde están los otros obispos de Nicaragua? ¿y dónde están los otros sacerdotes? no tengan miedo a quien mate el cuerpo porque no pueden matar ni la palabra ni el alma ni la palabra de Dios ni el alma porque esa es al final y esto esto lo digo a la luz de lo que pasó con el mismo Jesucristo y vuelvo a repetir lo que he dicho en otras ocasiones ustedes se imaginan a Jesús reflexionando hombre y si hombre y si esta pasión que me dice mi padre que tengo que que tengo que sufrir y si me pongo a negociar con Pilato y si hablo con los fariseos y con los escribas y si me y si con eso logro que me perdonen y no me tengo que tragar este sabor tan amargo que me corresponde ustedes se imaginan a Jesús pensando así Jesús asumió porque le correspondía tal cosa y quienes siguen a Jesús y más en este sentido más los guías espirituales deben estar claros que decir la verdad va a molestar siempre que decir la verdad va a sacar corroncha que decir la verdad va a confrontarlos con quienes están en el poder sea quien sea pero ese es el rol que se asume una vez que se da un paso adelante y se dice yo quiero ser sacerdote yo quiero ser cura renuncio a los placeres del mundo ha habido más de más de uno más de dos más de cien más de mil no sé cuántos denuncias de sacerdotes que son borrachos que son pederastas que son violadores que fuman que beben sí pero no puede eso es una parte demasiado pequeña para el cuerpo de la iglesia cuando vos renuncias a todo el pecado del mundo y te consagras a la vida religiosa y vas escalando porque de pronto se dieron cuenta que tenés virtudes no solamente para ser el párroco de una iglesia no solamente para ser el sacristán o después el sacerdote y después del sacerdote el párroco y después del párroco el obispo y después el arzobispo el cardenal el papa pero para llegar a esa escala o escalar en ese sentido jamás te puedes desapegar a la realidad que vive tu país no puedes callar ante los problemas sociales no puedes callar ante la carestía de la vida ante la pobreza el desempleo la represión en este caso como lo que pasa en Nicaragua y cuando la represión es contra de tu iglesia pues todavía con más razón no puedes callarte algo tenés que hacer pero el silencio no es la solución ni es la fórmula para que la iglesia dejen de perseguirla y es por eso que me parece atinada muy acertada explicativa y además muy rica esta reflexión que hace el padre Luis Toro en unos en 3 minutos 45 segundos los sacerdotes si tienen que hablar de política porque de política habla la gente que llega a confesarse con ellos a decirle padre me quedé sin empleo padre me corrieron porque dije algo en el trabajo que a la gente que está en el gobierno no le gusta padre tengo que ir del país porque si no me van a echar preso me van a matar el padre no se puede quedar con eso tiene tiene y debe de transmitirlo por supuesto que si así que yo creo que es una es una reflexión que debe estar ahí debe estar ahí sí señor antes de seguir quiero recordarles que la familia multiservice de North Miami está para que usted se acerque a ellos a través de los teléfonos que tienen en pantalla la temporada de taxi ya pasó pero recuerde que es año con año que la familia multiservice de North Miami le va a estar esperando seguro médico seguro de auto seguro de vida es otro de los servicios envío de carga puerta a puerta a Nicaragua reparación de crédito temas relacionados con el parol humanitario usted lo resuelve ahí con la gente de la familia multiservice compra, venta, renta de propiedades y notario público todos estos servicios en un solo lugar se sienta y se pasa de un escritorio a otro le resuelven todo lo que usted necesita la familia multiservice de North Miami definitivamente su mejor opción bien hay más nicaragüenses que fueron desterrados y que han la el gobierno de España les ha otorgado como lo ofreció y ahora y en concreto la nacionalidad española entre los nuevos se encuentran y aquí tengo la lista confirmada Gonzalo Carrión que es de el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Dulce María Porras opositora de Ginotepe que se encuentra exiliada en Costa Rica la doctora Elvira Cuadra socióloga experta en temas de seguridad nacional y presidenta del centro de estudios transdisciplinarios de Centroamérica CETCAM está también Edipsia Dubón miembro de la fundación Puentes para el Desarrollo también está Eliseo Núñez Morales exdiputado liberal y analista político Dora María Telles directiva de UNAMOS también se encuentra Gerardo Baltodano Cantarero expresidente de la cancelada fundación nicaragüense para el desarrollo económico y social Funides está de Cire Elizondo Cabrera esposa de Carlos Fernando Chamorro también se encuentra Harry Bayardo Chávez Cerda ex colaborador de la extinta fundación Popolna y el sacerdote Harbin Salvador Padilla quien fuese párroco en San Juan Bautista de Masaya ahora en el exilio entonces son los nuevos nicaragüenses españoles porque no dejan de ser nicaragüenses lo que pasa es que han asumido esta nacionalidad debido a que la dictadura decidió desnacionalizarlos y dejarlos en un limbo y por tanto se suman ellos al doctor Ernesto Medina que ya tenía nacionalidad española y a otros nicaragüenses que ya se les había dado este 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 documento que les permite por ejemplo viajar entrar y salir de diferentes países una de las grandes ventajas que tienen los que han asumido la nacionalidad española es que no tienen que vivir en España necesariamente eso los ha dicho el ministro Álvarez el ministro de relaciones exteriores de España ha dicho que no es necesario que van a España y pueden seguir haciendo labor de cabildeo verdad con documento español para seguir empujando a acciones en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es parte de la información que hemos manejado hasta ahora de acuerdo a la a lo que se informó de parte del gobierno español el consejo de ministros de España hoy aprobó esta lista y entonces son ya doña Díquel más de 20 los nicaragüenses que han asumido la nacionalidad española me he quedado sorprendido con un dato no sorprendido sino que reafirma lo que hemos venido diciendo nosotros acá y lo que hemos visto en las filas y lo que hemos visto en ese éxodo de nicaragüenses en una semana escuchen bien entre el 19 entre el 13 y el 19 de mayo la dirección de migración y extranjería de la dictadura entregó a nivel nacional 13 mil 655 pasaportes esto lo único que confirma es que más nicaragüenses están buscando cómo salir del país y ayer hablábamos con Manuel Orozco sobre esa hemorragia incontenible que lógicamente va a bajar en la medida que el tema del parol se se detenga y que la sé que se va a detener porque un juez va a decidir el 13 de junio si se mantiene o se va o se elimina de una vez por todas el parol y decía ayer Manuel Orozco un dato interesante entre 40 mil y 60 mil nicaragüenses son más o menos los que van a tener espacio para venir con el parol aquí por todo y no porque ese sea el número que diga Estados Unidos con el que va a cerrar la entrada sino porque de acuerdo a los estudios socioeconómicos que hay en relación a los nicaragüenses que ya viven aquí y que son posibles patrocinadores ese es el número que daría más o menos 60 mil pero de ellos 40 o un poquito más son los que van a decidir o los que han decidido por lo menos la mitad ya hay 19 mil 20 mil nicaragüenses aprobados han llegado un poco más de 14 mil ya pero les queda espacio para 20 mil más es decir más gente va a llegar a acá a los Estados Unidos por medio del parol pero no tanto como uno creería o creía que va a estar porque la capacidad económica es uno de los puntos más importantes el patrocinador debe debe demostrar que tiene esa capacidad de financiar por dos años la estadía acá de una persona a la que le dice si yo voy a traerlo para acá entonces esto de los pasaportes de nuevo 13 mil 655 pasaportes en una semana en una semana que les parece eso que demuestra que la hemorragia sigue y va a seguir porque en Nicaragua no tenemos presente ni futuro eso es lo que empuja conozco gente relacionada con la dictadura que la está viendo fea y están pensando cómo salir están pensando cómo salir otros que han despotricado contra el imperio y ahí lo vemos aquí otros que no han dicho nada y que son en el fondo son ahí en el fondo son sandinistas y se quedan calladitos para que no se embuya para que nadie se entere pero así son hipócritas así son hipócritas y hay una cosa que creo que es importante también mencionar el filtro que tienen acá no es el mejor aquí está viniendo Raimundo y todo el mundo gente que se sentía orgulloso en las redes de decir que eran sandinistas y que vio el comandante no hay mejor no hay cosa más linda que ser sandinista ahí están llegando aquí y no es que ser sandinista y decirlo se constituye en un delito pero por lo menos alguien que tenga un filtro y diga este es de los que apoyan incondicionalmente a Daniel Ortega al criminal y a su esposa entonces lo siento mucho amigo al patrocinador su patrocinador no cumple con los requisitos bye no está pasando eso no está pasando eso y creo que el filtro está muy malo muy malo muy malo y para cerrar nuevamente Andrés Manuel López Obrador se viste alegremente de de metido él dice que no se mete en nada y se mete en todo se mete en todo pero eso se lo voy a contar al final del programa para que ustedes estén pendientes voy a hacer la pausa vuelvo con mi invitado el ex embajador de Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA Guillermo Coches quédese ahí con nosotros porque la plática va a estar más que interesante el doctor Coches es de los que más sigue el tema de Nicaragua y de América Latina y por eso es que lo hemos invitado hoy para que comparta con nosotros este cafecito dele me gusta al programa y recuerde que con sus me gustas nos ubican siempre dentro los han visto más gustados en redes sociales y plataformas digitales nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita dele like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos no puede faltar no puede faltar